calle la manda más 96.9 y la calle premia todo el día recuerden con juguetes tenemos todo el día muchos regalitos para que ustedes no se desconecten de la manda más y llega ya el momento de irnos pero por supuesto antes nos vamos con que con tristeza que con hambre aquí se acaba el programa que vuela como cometa y donde haya grosería decimos qué pasó a mi chile hermosa pasó que según un estudio definitivamente a los hombres las prefieren menos inteligente que menos inteligente a pensarlo no se atrevan que la más bruta es muy genio pues los hombres somos web qué pasó boyaco que con tristeza y pero a boyaco le gustan todo lo que ella vea le dio me gusta esa historia boyaco es muy bono lo que hoy es el día de las velitas y por eso recomendamos que por favor desinfecten antes de prender sus velitas con harto alcohol no 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 todo lo contrario hay que lavarse las manos con gasolina para el día de las velitas hay una celebración hay una celebración quisiera estar junto a chile para aprenderle este qué pasó carlitos vea contamos temprano que la bellísima lorna se vea la recordada pelitenía de beti la fea será abuela será abuela y no madre y eso es algo que me halaga donde sea madre se peda no se peda ya se cae qué pasó paulita qué pasó que tenemos un acumulado de siete millones doscientos mil pesos aquí en la calle la manda más de verdad me da abuelito sí señor acumulado estoy yo déjese ver paulita ponga usted el tinto caliente yo pongo la leche esperamos el lunes el miércoles 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 porque mañana juega la selección mañana efectivo eso es algo que no aterra o sea que esta noche hay una fiesta con perú pero ahora la despite anno que pasó youtube ya ya u 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